En mi viaje a Japón hice un montón de cosas por primera vez, incluyendo comprometerme con Naomi. Pero también fui a mi primer Halloween Horror Nights. En este video voy a hacer un Top 5 de mis atracciones de horror favoritas y mi experiencia en cada una de ellas. El ranking va a ser en base a la narrativa, si se entiende, y la narrativa ambiental, así como el valor de producción, que es lo que ayuda a que esa narrativa ambiental funcione. Y eso va a ser tanto antes del ride o durante la fila, como en el ride o laberinto. Y como todo esto se combina. Y obviamente cabe destacar que esta es mi experiencia y este es mi ranking, ya que la experiencia de cada cual va a variar en base a muchas cosas. Por ejemplo, la hora en la que vayas, lo cansado que estés, si eres fanático del tema central de la atracción, y el lugar que te toque en el ride o laberinto, ya que los laberintos específicamente, muchos de ellos van en un loop, o sea, los sustos son en base a loop. Y si tú eres una de las 10 o 15 personas que entran y te tocan la fila atrás, pues vas a perder mucho de esos sustos. Pero voy a hablar más de esto cuando esté dando el top 5. Ahora vamos a empezar con la mención honorífica, que es todo lo que está pasando fuera en Universal. Y cabe destacar que el Halloween Overnights en Universal Japón es súper kawaii. Y imagino que es bien diferente a los de otros países. Una de las cosas que me impactó mucho, tanto a mí como a mi prometida Oni, en Universal Studios Japón, no te sacan del parque. Bueno, si ya tú estás en el parque, vas a disfrutar también del Halloween Overnights. Realmente tenían como 3 o 4 atracciones que son de Halloween. Yo estoy metiendo ahí una a la cañona, porque técnicamente es de horror. Pero eso no significa que no disfruté un montón de esta siendo mi primera experiencia. Creo que fue una excelente experiencia introductoria. Con eso dicho, vamos a empezar el top 5 con la número 5, Sadakos Curse. La narrativa de este raid está, ok, eres parte de una excursión a un laboratorio que estudia fenómenos paranormales. Algo así como los SCP, cuando de momento una de las doctoras es poseída por la maldición de Sadakos y nos muestra el video de The Ring. Ahora tienes que escapar mediante un cárrito de carga por la oscuridad. Ya que el nombre del raid es Sadakos Curse Dark Horror Raid. Y la parte de Dark es que este raid es totalmente en la oscuridad a vez sales de las filas. Lo cual hace que el raid se convierta en uno bien vago. No ves nada hasta que llegas al final que Sadakos te intenta atacar a través de una pantalla. Todo es sonido y movimiento. El valor de producción estaba ok y la narrativa ambiental era aceptable, pero cuando está en el raid no pasa nada. Y eso me la explotó. Para mí es el único raid que no me gustó. Y no me gustó porque hay una posibilidad de que sea mejor. Por ejemplo, se siente como si el escenario que están usando fuera una versión revestida del escenario de Men in Black. Y si bien al principio funciona porque es un laboratorio, creo que estéticamente pudo ser mejor. Y también creo que se convirtió en una gran oportunidad de explorar más leyendas del folclore japonés. Ya que hay varios momentos en donde mientras estás esperando en la fila hay unos loops de videos que son como de 20 segundos y rápidamente se tornan repetitivos y aburridos. Porque mientras estaba en la fila podía ser hasta unas 6 máximo, pero en verdad el raid me decepcionó. Y con eso vamos al número 4. Just the Ride. Este clásico que estuvo en Estados Unidos desde 1990 al 2012 si no me equivoco y Japón está desde el 2001. Me gustó mucho por varias razones. Uno, la fila estaba como a 50 minutos, así que nos metimos en Sinkers Raiders y en menos de 10 minutos ya estábamos en el barco. Do es un clásico. La música de John Williams, todo eso afecta mucho. Y recientemente vi por primera vez en el cine Jazz celebrando su 40, 50 aniversario, 40 aniversario y le hice una reseña. Mas el Raiden sí está súper fun. La narrativa ambiental está súper chévere. Los animatronis funcionan. Estuvo súper cool porque me sentí como si estuviera reviviendo este clásico. Ya que en el mismo te montan este barquito que está dando un tour, por lo que se supone que sea la isla de Amity. Rápidamente el tour se convierte en uno de vida o muerte. Ya que Bruce nos empieza a atacar. Y te tiran agua y salen muchos animatronis de Jazz. Y al final, en esta versión, porque creo que había una versión original en donde la explotaban, pero en esta versión el tiburón se la extrocuta. Y al final, el capitán del barco le tira con un lanzagranada y básicamente la explota y lo mata. Y fue súper fun. A pesar de ser probablemente la atracción más vieja en la que me monté, sigue funcionando. Jazz es un clásico. Y de la misma forma, Jazz The Ride lo sigue siendo. Y con eso pasamos al primer laberinto al que fui. La primera atracción en la que fui en general. Universal Monsters Legends of Fear. Y esta fue la introducción perfecta para mí. Ya que yo soy un fanático de las películas viejas de los 30 de Universal. Aquí también sale la momia, el hombre lobo, Frankenstein el monstruo, su novia, Drácula, el probado de Notre Dame, que fue una de mis sorpresas. Siento que el principal es la momia que sale al principio y al final. Este fue el único laberinto al que fui dos veces. Por ende, es uno de los más que aprecié. Un gran valor de producción. La historia no se entiende mucho. Es que básicamente tú estás en un cementerio. Tienes que escapar de los monstruos, pero no hace mucho sentido porque cada uno de los escenarios es temático. Por ejemplo, el de las momias, pues te sientes que estás en una tumba en Egipto de noche. Lo cual, yo fui a Egipto, eso es perfecto para mí. En el Fantasma de la Ópera te sientes que estás en el teatro, en cortinas de teatro. En Frankenstein te sientes que estás en un laboratorio. Y así sucesivamente. Entonces, el valor de producción durante el laberinto para mí fue 10 de 10. La fila, pues, no había muchas peras. Eso también aportó un montón. La narrativa está deficiente porque no se entiende mucho lo que está pasando. Pero el laberinto en sí compensa todo eso. Este es uno de los casos en donde depende de dónde te toque. En el grupo que entra el laberinto, vas a disfrutar. La primera vez que lo hice, no fui de los últimos. Y cuando estaba más en el medio, los sustos fueron más efectivos. Los jumpscares fueron más efectivos. Y pude ver más del laberinto. La segunda vez me tocó atrás y básicamente todos los sustos y jumpscares pasaban en el frente mío. Algunos que vi en la primera vez que fui, no me tocaron porque ya había pasado el loop. Y todavía no les tocaba a los actores hacer el jumpscare. Por ejemplo, el del hombre lobo, la segunda vez que pasé, no lo vi. Sin embargo, como fanático de los monstruos de Universal, me encantó que el universo de los monstruos de Universal fuera de horror. Horror, 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 grotesco. Como se ve en este laberinto. Creo que funcionaría. Mi número dos es Chucky's Carnival of Chaos. También conocida como Chucky's Blood Festival. Este otro laberinto estilo casa embrujada. Y es lo único que usa gafas 3D. Son más para resaltar los colores neones, ternicolor y para desorientar. Y en ese sentido son efectivos, aunque siento que son innecesarias. La historia, pues básicamente Chucky está en este carnaval y hay varios payasos y diferentes personas que fueran parte de un culto de Chucky. Lo cual me hizo pensar en que esto debería ser una película, especialmente por ese jumpscare final. Que para mí fue el jumpscare del día. Nada me asustó tanto como eso. Ya que yo estaba al final de la fila. Y de momento, cuando pasé ese último jumpscare, es detrás de uno. Y espectacular. Realmente hay una barrera en el idioma. La historia no la entendí del todo. Pero fue lo suficiente comprensiva como para entenderla. Ya que la voz de Glenn fue en japonés, pero la voz de Chucky la hace Rob Dory. Esto se siente como si fuera una continuación tanto de Sid of Chucky como de Call of Chucky. Y en verdad creo que la premisa se presta para una buena película. El setting es perfecto. Y creo que sería un buen cierre para la trilogía de Call of Chucky. Que se basa en una casa. Call se basa en un hospital. Y está en un carnaval. También sería un throwback a Child's Play 3. Que es, para mí, sería perfecto ver una película basada en esta atracción. La voz de Rob Dory fue siempre un 10 de 10 como este personaje. La entrada me hizo pensar en el reboot de Child's Play. Pero, en general, entre lo bueno, lo mal y lo que hay. Le doy a esta atracción una vez plus. Específicamente por ese jumpscare final que elevó el resto. Y mi número uno es Biohazard Stream Plus. Que básicamente te lleva por los eventos de Resident Evil 2. Específicamente The Remake. En donde eres acompañado por unos policías al departamento de policía de Raccoon City. Y ahí te encuentras a diferentes personajes del canon de Resident Evil. Incluyendo a Mr. X, a Adam Wong, a William Birkin y a Hank. En nuestro caso escogimos la ruta de Leon. Y fue bien emocionante porque también te tienes que memorizar unos códigos para al final abrir una valeta que tiene el contravirus, el antivirus del T-Virus. Y esta fue una de las atracciones que más me disfruté por lo acelerante que fue. Y porque reconozco los escenarios. Y yo como fanático de Resident Evil o Biohazard. ¡Wow! Que experiencia más brutal. Sacamos una B, ¿verdad? En el score final. Aparentemente sí se puede sacar una S+. Esto es una de las atracciones que me gustaría volver si tengo la posibilidad. Ya sea en Estados Unidos o en Japón. Porque me la mega disfruté. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok. Yo le doy a Biohazard de Stream Plus una A. Y con eso terminamos este video. Espero que te haya gustado. Si es así, recuerda darle like al mismo. Y si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube. Lo puedes hacer. Te invito a que lo hagas para que no te pierdas nuestro contenido. Dale a la campana de notificaciones para que siempre te salgan nuestros últimos videos. Este fue el Mark de CinePR y será. Hasta la próxima.